Unicornios que bailan y danzan al ritmo de los aires brillantes. Así es París Parade. París Parade. Unicornios que bailan y danzan al ritmo de los aires brillantes. Un arcado diseñador de trajes, fantasía y National Costume. Así es París Parade. Y su anfitriona es Mafalda. Unicornios que bailan y danzan al ritmo de los aires brillantes. Unicornios que bailan y danzan al ritmo de los aires brillantes. Unicornios que bailan y danzan al ritmo de los aires brillantes. Unicornios que bailan y danzan al ritmo de los aires brillantes. Unicornios que bailan y danzan al ritmo de los aires brillantes. Unicornios que bailan y danzan al ritmo de los aires brillantes. Unicornios que bailan y danzan al ritmo de los aires brillantes. Es la comparsa Alex Lerf y está inspirada en un bosque milenario. Vemos hadas danzarinas, elfos, flores, árboles. Son trajes mágicos, coloridos, y van bailando y saltando, escuchando cómo el viento resuena en sus hermosas hadas y telas. Así es, Paris Parade. ¡Suscríbete al canal! Y ahí se presenta la murga Santa Leonor, que nace en el año 2011 presentando su primera murga inspirada en la película Toy Story. Ha tenido destacadas participaciones en el carnaval de Talcahuano, con fantasía lunisolar, referencia al año nuevo chino y África sorprendente. Ahí vienen con su hermosa batucada, llena de alegría, energía y mucha fantasía. Y miren cómo gira Bluey. Es una cachorra que tiene seis años y se caracteriza por su abundancia de energía, imaginación y curiosidad por el mundo. Ella vive con su familia compuesta por su padre Bandit, su madre Chili y su hermana menor Bingo, con quien comparte aventuras en mundos imaginarios. Se acerca al público, los mira con distancia, con cercanía y los saluda. Observamos cómo llega R3. R3, el robot, es R3 de cuenta cartón, que es un robot hecho de materiales reciclados que vienen del futuro para ayudar a cuidar el planeta. Y más atrás, se presentan los bomberos de Talcahuano. Obsérvelos. Ya van a llegar. Aquí se inaugura la presencia de bomberos de Talcahuano, que nos acompaña hoy con su emblemático carro antiguo. Es de marca Nissan, modelo 680 del año 1963, que fue donado por el gobierno de Japón, nada más y nada menos, luego del gran terremoto de 1960. Sirvió en la octava compañía de Concepción entre 1963 y 1969. Agradecemos la participación de bomberos, una institución tan importante para esta comunidad, donde destacamos su labor fundamental para la preservación de la vida, cuidarnos de cualquier evento que nos pueda causar daño. Y más atrás, vemos a Marshall, el personaje de Marshall, que es un bombero, y el médico del equipo, y se dedica al rescate de personas con su escalera, a apagar incendios y a controlar el estado de salud de cualquier persona. Viene feliz ese Marshall, se acerca, casi que quiere tocar y subirse al carro de bomberos. ¡Más atrás! ¡Alcanzo a ver al bombero! ¡Eh, sí, es el carro de bomberos, pero esta vez es verde! ¡Qué extraño, ¿no? Pues no, es que ahora los carros de bomberos también pueden ser verdes, y este es un modelito actualísimo, contemporáneo, muy moderno. Y verde Y verde Y así es como venimos. El carro de bomberos saluda al público, pues es una institución muy, muy, muy importante para la comunidad. Les agradecemos infinitamente su trabajo. ¡Y ahí está el carro del bombero! Y ¿qué es lo que nos quiere decir Mafalda? Que cuidemos al planeta. Porque este desfile está inspirado en el lema, Por un mundo mejor. Hemos querido insistir en esta frase, en esta invitación, desde hace años, enfocándonos en diferentes partes de ese cuidado que debe tener el planeta. Ahora quisimos abrir este panorama a cuatro mundos específicos e invitar a sumergirnos en ellos desde una perspectiva pequeñita. Como si afináramos el ojo hacia el centro de las cosas. A aquellos detalles que no podemos ver a simple vista. Por eso es que en este minuto los estamos mirando desde las alturas. Y podemos ver a todo el mundo chiquitito, chiquitito. Pensando que entre ellos hay muchos detalles que tenemos que alcanzar a percibir. ¡Suscríbete! 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 ¡Vean cómo saluda Bob Esponja! Muchos aquí le estábamos esperando. Es el famoso personaje de la serie donde se narran sus aventuras y esfuerzos que realiza junto a sus amigos. Lo hacen en la ficticia ciudad submarina de fondo de bikini. Y ahí vemos a Coco Melón, como con sus gateos se acerca y se aleja de la gente. También vemos el mundo, un planeta lleno de flora y fauna dibujada como si tuviera una lupa encima. Y ahí podemos ver al Chavo del Ocho, el tradicional personaje mexicano, que herido en el mundo entero, que nos saca carcajadas cuando en la vecindad en la que vive, junto con sus amigos, se dedica a hacer tantas travesuras que ocasionan malentendidos y discusiones entre los vecinos, sobre todo a los adultos. Es la vecindad del Chavo. Y miren, como que se está riendo. Chavo del Chavo. Chavo del Chavo. Y recuerden, ¿y por qué no iniciamos la construcción de un mundo mejor? ¿Y por qué no iniciamos la construcción de un mundo mejor? ¿Y por qué no iniciamos la construcción de un mundo mejor? ¿Y por qué no iniciamos la construcción de un mundo mejor? Tratemos de respondernos eso y hacer algo al respecto. ¿Cierto, Marshall? ¿Cierto, Bob Esponja? ¿Opinas lo mismo? ¿Cierto, Coco Melon? ¿Opinas lo mismo? Porque ya sabemos que Marfalda opina eso. Por algo nos lo dice, ¿no? ¿Por qué no iniciamos la construcción de un mundo mejor? ¿Por qué no iniciamos la construcción de un mundo mejor? Y recuerden, medio ambiente somos todos No es que tengamos que cuidar el medio ambiente nomás Es que el medio ambiente somos todos Por eso tenemos que cuidarlo, todos Los árboles, las plantas, las flores, la respiración, el cuerpo La brisa, los corazones, las aguas, la tierra Hasta las cosas que no respiran Todos somos el medio ambiente Un ecosistema que tiene que funcionar así, sincrónicamente Orgánicamente, por eso tenemos que cuidarlo Y también podemos recordar que Y si en vez de planear tanto, voláramos un poco más alto Un poco más alto, un poquito más alto Un poco bastante más alto deberíamos volar ¿Cierto? Para cuidar el medio ambiente Estas palabras nos invitan a ampliar la imaginación de lo que podemos hacer Para mejorar nuestras vidas Planear, pero hacerlo Planear para mejorar las vidas ¡Gracias! 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 Marshall ¡Gracias! El chavo del ocho La comparsa de Alexler Unikawaii Y aquí viene Colorito, el más travieso de la aldea Noel, el más inquieto, energético y juguetón, líder de los duendes mágicos y el principal colaborador del viejito pascuero. Todos los duendes han trabajado esmeradamente en el taller de juguetes del Polo Norte. Y es tiempo de que disfruten del calor y el cariño de una familia a cambio de entregar a ellas infinitas alegrías cuando se manifiestan con un sinfín de juguetonas travesuras durante la época navideña. ¿Y quién más? ¿Como colorito para liderar estas travesuras? Por eso es que este año ha emprendido vuelo en forma de globo gigante para hacerse parte de este desfile. Vemos como el viejito pascuero ha llegado con su carro viajero lleno de colores. Y vemos también a los ratoncitos dulces sueños. Observemos el fantástico carro del viejito pascuero en el que viene una tribu de ratoncitos que hace música en sus dulces sueños. A través de todos los tiempos, niños de todo el mundo ansían la visita de sus ratoncitos favoritos durante cada caída de sus dientes. Y cuenta la leyenda que en la Vía Láctea, a 380.000 kilómetros de la Tierra, se encuentra la Luna, lugar misterioso y brillante que guarda un gran secreto. Una fantástica ciudad llamada Villa Kesiluna, poblada por cientos de simpáticos ratoncitos de diferentes oficios y todos con nombres que comienzan con R, la R de ratón. ¡Suscríbete al canal! Y miren, saludamos ahora a las trabajadoras y los trabajadores de la tienda París, los Espíritu París, que año a año participan de esta fiesta. El Espíritu París tiene como emblema el compromiso, la alegría y la empatía. Observen cómo bailan. Fueron preparando su danza a lo largo de este tiempo y fueron escogidos para ser representantes de todos los trabajadores de la tienda París. El Espíritu París adhiere día a día al llamado a cuidar el planeta, accionando diferentes campañas medioambientales en su trabajo. Lo hacen con experiencia superior, con ciencia celeste y pensando que aman como son. Agradecemos a París por este regalo de Navidad que da a la comunidad, el desfile París Parade, que vivimos sintiendo la esperanza de tener un mundo mejor. Porque el desfile París Paré es por un mundo mejor. El Espíritu 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 Paré es por un mundo mejor. Para hacerla resonar a lo largo del desfile, junto a los bailes y la música de las comparsas comunitarias. Tras ellos, vemos emerger al mundo del agua. Vemos acercarse al ecosistema acuático, el del agua traslúcido a sus espíritus nadadores, comparsas fantásticas de seres de agua que nos recuerdan la importancia de cuidar ríos, lagos y mares. Cuidar el agua traslúcido a sus espíritus nadadores. Cuidar el agua que nos hace vivir. Vemos a zancos. Representan seres del agua. Vemos a medusas. Vemos la agrupación metro arriba, que arriba de sus zancos nos muestran cómo es la vida desde ahí. Vemos la agrupación. Vemos la agrupación. Agradecemos la participación de la Murga David Cifuentes, quien viene acompañando el mundo del agua. La agrupación se conformó a comienzos del año 2011, post-terremoto, donde un grupo de jóvenes con intenciones de dar alegría y felicidad a los niños y adultos del puerto de Talcahuano, convocaron a aproximadamente 80 personas. Esta murga utiliza máscaras, realizadas con alambre, forradas con espuma y cubiertas con telas y luces, agradecemos infinitamente su participación. ¡Gracias! 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 Recordamos que nuestra anfitriona es Mafalda y le damos la bienvenida. La invitamos a venir siempre a que atraviese la cordillera y que llegue a nuestras ciudades, a nuestros paisajes, para hacernos leer con dibujos y letras que el medio ambiente somos todos. Por eso tenemos que cuidarlo. Nos vendrá a proponer que le hagamos sentir al mundo que ya va a sanar. Con un sana sana, si no sana hoy, sanará mañana. ¡Gracias, Mafalda! ¡Gracias! ¡Gracias! Por un mundo mejor, por este mundo tan brillante de vegetación, aguas cristalinas, aires limpios, por ese mundo es que tenemos que pensar y trabajar por un mundo mejor. Observen cómo baila entre las multitudes, escucha el viento y se conecta con los caporales, criollitos del sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El mar chileno, el mar sureño, te gusta? ¡Oh! ¡Pero miren cómo va Coco Melon, feliz, saludando con su manita! Y lleva su osito y va feliz saludando a todos allí presente. Va gateando volando en el aire. Creo que va feliz. A ver si alguien le puede hacer cosquillas en su manito. Decirle al oído que también puede cantar sana sana al mundo. Porque el medio ambiente somos todos. Así lo dice el cartel que llevan los niños exploradores, que son los Scouts de Talcahuano. Y observen, ahí va un monociclo. Un duende en monociclo. Ese monociclo es de la agrupación Metro Arriba. ¡Suscríbete al canal! Y vean cómo participa el mundo de la vegetación terrestre engalanado por los brillantes colores de las flores. Todos estos vestuarios fueron hechos por Chinoplaza. Una verdadera estrella. Tras Vaxbani, vemos a la comparsa comunitaria Cerro Cornú, del Centro Cultural de Murga Ritmo y Fantasía. Ya los hemos presentado, pero podemos recordarles que los inicios de esta agrupación datan de la década del 70. Y gracias al trabajo colaborativo entre dirigentes, integrantes y la comunidad del Cerro Cornú, quienes han tenido la fortuna y el privilegio de poder participar en diversos eventos culturales de distintas comunas del país, nos han entregado todo su arte. ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez porque viene comandando la estela de los bosques encantados. Vemos a la murga Santa Leonor luciéndose y a la comparsa de Alex Lerr que ha diseñado estos fantásticos personajes. Tan coloridos, llenos de fantasía, magia y brillos. ¡Gracias por ver el video! 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 mejor con su frase y por qué no iniciamos la construcción de un mundo mejor. Vamos despidiendo la participación de los niños exploradores que vinieron a mostrarnos estas frases que nos quiere compartir Mafalda. Vamos despidiendo al mundo de la flora y fauna que nos vino a decir que hagamos una lupa y observemos con distancia lo hermoso que es este mundo en el que vivimos. Despedimos también a los caporales criollitos del sur. Venturi Orquesta. Despedimos a Coco Melon. Despedimos a los niños exploradores que nos han venido a decir que medio ambiente somos todos. Despedimos al mundo del agua. Despedimos a la comparsa comunitaria Murga Metro Arriba y Murga David Cifuentes. Despedimos a Bob Esponja. Le decimos adiós al mundo del aire, de los insectos, de los animales pequeños, de las abejas. Y sí, le decimos que en vez de planear tanto, vamos a volar un poco más alto. Despedimos a la Murga Huentru Domokitral, que es un conjunto de aplicación folclórica cuyo nombre en Mapudungún significa hombre y mujeres de fuego, que nació al alero de la novena compañía de bomberos de Talcahuano en junio de 2009. Cuenta con 27 integrantes, de los cuales mayor parte son jóvenes. Su director es Eduardo Lara y su coordinadora es Scarlett Peña. Muchas gracias por su participación. También agradecemos la participación del grupo El Morro de Pescadores de Arte de la Murga, que se formó en el año 1987, representado como un grupo juvenil por varios años. Teniendo una participación prolongada en los carnavales de Talcahuano y otras localidades. Luego de una larga trayectoria, pasa como una organización comunitaria con registro municipal, llamándose Grupo de Pescadores de Arte y Cultura El Morro. Además de su amplia trayectoria, participa en distintos programas de departamento de municipalidades, como ferias preventivas, exposiciones de máscara e instrumentos. Despedimos a la Murga Alexler, Santa Leonor. Despedimos a Vaxbani, que hay de nuevo viejo, adiós. Despedimos a la Murga Cerro Cornú. Despedimos a Unikawai. Gracias por venir volando tan bonita y gentil. Gracias a la Murga Alexler, Santa Leonor. Gracias a la participación de Bluie. Gracias a R3, por recordarnos que podemos usar materiales y reciclarlos. Gracias a los bomberos de Talcahuano y su fantástico carro antiguo. Gracias a Marshall. A Marshall, que es también un bombero. Gracias al carro de bombero nuevo, verde. Gracias al Chavo del Ocho. Muchas gracias, viejito Pascuero. Muchas gracias por venir de nuevo. Muchas gracias por ser tan bueno. Muchas gracias, ratoncitos de los dulces sueños. Muchas gracias, espíritus París. Saludamos a las trabajadoras y los trabajadores de la tienda París. Y saludamos también a la producción de Romero y Campbell. Que hace posible este París Paré, el desfilo navideño más grande de Sudamérica, con más de 600 artistas y 800.000 espectadores. que es producido por un grupo de trabajadoras y trabajadores del arte, con amplia tradición en llevar belleza a los espacios públicos, a la calle y al encuentro comunitario, y la copresencia en el espacio que todos habitamos. ¡Gracias! 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 Y los invitamos a participar de esta fiesta ahora en el norte, en Coquimbo, el próximo domingo 27 de noviembre. Los esperamos para disfrutar de este desfile, el regalo de París, a la comunidad de Chile y Latinoamérica. ¡Por un mundo mejor! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.